Música Ya llegó el tiempo de lluvia, vámonos pa' Cozalá ¿Qué tal mis amigos? Los saludo aquí en su combo el serano Estamos en Cozalá, Sinaloa, el pueblito mágico Es el Cozalazo edición 2023 Aquí andamos, viene a toda madre, a gusto Nos acompaña mi compa Ray de Sinaloa Bay Aquí andamos, vamos a grabarles algo nuevo Vamos a ir a Charco Azul, tal vez vamos a San José de las Bocas Luego a La Cascada y para que me acompañen Ya hay varios aparatos, pero todavía no se deja ver tanta raza Como en el año pasado, en el año pasado había mucho más gente Estamos bien emocionados pa' jalarnos A ver, ábrale acá, ¿no? ¡Nievin! Todo esto me voy a tomar hoy Y cuando te vea la Golda, ¿qué va a decir la Golda? Nada, es que soy un borracho ¿Eres un alcohólico, Ñevin? Sí, el alcohólico, tío, ¿no? Compramos esto de cerveza, pa'l día de hoy, pa' la Cascada ¿Para dónde vamos a ir Ray? Eh, vamos pa', creo que vamos a irte pa' San José Porque la ruta va para allá Bueno, la chingada ¿No se irán, compa? Anda toda la plebada, vean, Saúl Aquí nos acompaña varias plebadas, miren Aquí viene el Jeep Una Tacoma Jeep de Marquitos La Sporman La Sporman Pitufa Compa Ray ¿Qué huele, viejo? ¿Qué viene? Ometín Aquí andamos Ah, un saludo Un saludo para mi compa Flux del Estado de México Aquí estás con nosotros, carnal Aquí andamos a la orden, viejo, ya se la sabe Vamos a seguirle grabando Aquí está mi carnal El Incognitman El hombre incógnito Marquitos Y ahí va toda la plebada Así que Vamos a pegar fuga ya Sí, ábrale Para que el maldito se haga Vámonos Vámonos Ah, sí Vámonos Vamos a agarrar caminito Hacia Charco Azul Fuga fuga Atrás viene Ñaúl A toda madre esta rutina Vamos a hacer una parada técnica aquí con Ñaúl Ñaúl ¿Qué rollo? ¿Por qué se tardan tanto, güey? Ah, tú manejas como si fueras un piloto infernal Sí, pues dicen que lo prestado, ¿qué? Calamazú Y sí, vean Están disfrutando los chavalones Aquí andamos, gente En el Cozalazo 2023 Nos acompaña Ñaúl Ñaúl Ñevin Ñaúl Ñevin 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 Y toda la plebada Ahí viene Ñarcos Miren Ahí viene Ñarcos Ñaúlich Ñevin Ña подпис Me gusta este clima por acá 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 Es lo único que hay Está medio extraño este rollo A ver aquí me metí Pero está bien a gusto el agua además Está muy, muy a gusto Está fría, miren ahí les voy a mostrar Cómo está esta barra Creo que sale para abajo A ver si no me caigo no me caigo nomás por mostrarles Y estas piedras son piedras resbalosas Aquí llegamos a la cascada escondida de charco azul Vamos a dirigir hacia adentro Espérate, 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 espérate No, 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 no está tan la virga A la bestia, está haciendo mucho frío Pero quiero creer que vale la pena Tiene que nadar, güey Yo voy grabando Aquí venimos nadando, gente Es como una cueva No, madre, qué perro está Dale, dale, dale Venimos nadando, gente Agua, agua, venimos grabando Vean, tíste, qué perro está No, madre, qué perro está esto Agárralo Está muy chingado Dale, dale para acá Dale A la verga, está bien pasado de verga De perra ¿Qué le entró? Ahí hay que hacer Ahí hay que hacer Sí Aquí la botas ¿Qué le entró? ¿Qué le entró? ¿Qué le entró? Hola, tíste ¿Qué le entró? ¿Qué le entró? No sé si lo que te entró Pero está muy chingado Aquí el agua está Hedadísima ¿Qué más? Acá, mira De aquí hay que ver Ahí ¿Cómo está? pero vale la pena vale la pena cada maldito segundo para llegar aquí una hora de camino de la carretera del Charco Azul, el Charco Azul literalmente 10 minutos caminando para arriba ya me cansé 5 minutos qué bonito 5 minutos 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 5 minutos